El territorio es la parte donde nosotros vivimos, nuestras costumbres, la identidad de nosotros como personas. Eso es lo que yo digo que es territorio. El territorio para mí es lo que me da la identidad como tal. Nosotros estamos aquí en nuestro territorio por ser luchador. Nosotros tenemos esa diáspora africana que nos distingue de las otras comunidades. En mi territorio yo me siento libre porque yo me puedo levantar a medianoche y caminar las calles de La Boquilla y a mí no me pasa nada. El sueño de nosotros es quedarnos aquí con la nueva generación de La Boquilla. No venden nuestras tierras y que el gobierno se meta de lleno aquí y nos ayude. En nuestro territorio la alegría, yo creo que la alegría es negra. La alegría no es blanca, la alegría es negra.